Es mi tierra el más bello refugio que tengo en la vida que orgullo me da es por eso que con sentimiento profundo del alma te vengo a cantar somos emblema del guane humilde aborigen dulce y soñador somos la huella que ostenta la que resplandece en la piedra del sol somos la huella que ostenta la que resplandece en la piedra del sol Es mi tierra el más bello refugio que tengo en la piedra del sol Si Juan, es lo que usted está pensando a la niña la perjudicó el amo pero los dos sabemos que como esclavos que somos no tenemos derecho ni siquiera a rezongar El negro esclavo abrazó con el máximo sentimiento paternal a su criatura hasta tomarla por su cabecita y observarle detenidamente su rostro angelical Entonces hermano Pedro pudo conseguir la sal La sal si la conseguí Lo que casi no consigo es la carne, eso está mucho cara ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Ay, huaperca! ¡Ay, Jacinta, mija! Menos mal que ya llegó Venga, me cuenta qué fue lo que pasó ¿De cuál negro es la condenada mano que está colgando allá? ¿Cómo le parece, hermano Pedro? Que al condenado del esclavo Juan no se le dio por más sino por matar al amo Juan ¿A don Juan Bordóñez? ¿El dueño de toda esa vaina? ¡Santo Dios! Pues yo no sé Pero es que como el amo Juan a cuenta de ser el amo ha avisado por aquí de toaíta a las mujeres ¡Ay, y dicen que le perjudicó la chinita al negro Juan! ¡Ay, y ese negro ya apenas se dio cuenta y se entero se volvió como loco! Yo el domingo vi a don Juan al patrón allá en la misa en Girón en la misa mayor y después me lo encontré pues ahí cuando iba palestanco con esos panoles de esos del alto gobierno ¡Claro! Si es que ya toda la tarde venía el amo Juan y cincho como siempre y lo estaba esperando pues allí nomasito allí en el fortillo el negro y eso dice que cuando lo vio lo bajó de un solo sinfronazo del caballo ¡Ah! Y el altidio cayó dentro de una cometa y ahí mesmito el negro levantó la mano y con una sola pala de doce se la clavó en todo el corazón ¡Ay, Dios mío! Y ahí mesmito lo dejó pa' de junto ¡Oh! ¿Eso quiere decir que la mano que está colgada allí en el camino real es la del esclavo Juan? Sí, apenas tica que es la de él Claro, como al negro de una vez lo cogieron preso se lo llevaron pa' la cárcel de Gilón ¡Ay, en panetica de una vez lo condenaron a muerte! ¡Ay, santo! Eso no es nada El juez dictó de una vez sentencia de muerte y dijo que la mano se la tenían que colgar en un espacio público con la que había matado a la víctima y que en modo descarmiento que me explica que esa mano que vimos allá colgada esa mano era la del negro Juan allá en el camino real ¡Uy, mano! Pero este guarapo sí está recho, mano Está apenas como pa' tumbar moscas Al pasar el tiempo los jironeses y demás vecinos de La Palmita popularizaron este lugar denominándolo La Mano del Negro Era costumbre escuchar decir Vamos pa' la mano del negro Nos encontramos en la mano del negro En la mano del negro están sacando buen tabaco O sea, que de hecho el título de La Mano del Negro que originalmente hacía referencia al espacio físico de donde por meses y meses estuvo colgada la mano amputada del esclavo con el pasar del tiempo se popularizó y sin que nadie se lo propusiera dejó de llamarse La Palmita y fue el gobierno establecido en Girón quien en emisión de muchos de sus actos administrativos originales que reposan en el Archivo Nacional de Indias en Sevilla, España denominaron lo que hoy es Florida Blanca como el Valle de la Mano del Negro Señor de los Milagros Caballero de San Juan porque el Brasil con tu vasito con tu vasito y yo y yo que le dice que le dice en la abusive en la differentiate y yo